El sigilo es su mayor arma. El sigilo es su mayor arma. Puede matar casi todo, pero las aves son su especialidad. Es perfecta, salvo por un pequeño arañazo en la oreja. La marcha de los gigantes supone que se acerca la temporada de lluvia. Eso significa que ha llegado el momento de tener más crías. Pero hay asesinos que vigilan sus tierras buscando cualquier signo de debilidad. No tendremos ningún tipo de piedad contigo, Saba, ni con ninguna de tus crías. Saba's Kingdom, el 4 de diciembre estreno en Nat Geo Wild. No tendremos ningún tipo de piedad contigo.